Música Si querés ver este programa online en directo lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com En posadas conocimos el tracker Pampa Marine 520 que se comercializa en Náutica Aire Libre Te lo vamos a mostrar navegar y por supuesto te contamos todas las características de esta versátil embarcación Música En Paralelo Cero llegó el momento de conocer el tracker Pampa Marine 520 Una embarcación construida en Entre Ríos y que comercializa entre otros Náutica Aire Libre en posadas Misiones Música Comenzamos enumerando las características generales Eslora 5 metros 20, manga 2 metros, puntal 80 centímetros, calado de la embarcación 15 centímetros Peso 450 kilos, rango de potencia permitido 40 a 70 HP, combustible en tanques portables, habilitación 6 personas y capacidad de carga 800 kilos Este tracker está fabricado íntegramente en fibra de vidrio con el piso matrizado y doble fondo con celdas cerradas Trae de serie un equipamiento destacable dentro de su segmento El gran parabrisas curvo con marco de aluminio anodizado brinda buena protección al timonel Y tiene apertura central para integrar tanto el amplio sector de proa como el inmenso cockpit Como ya mencionamos el rango de potencia es de 40 a 70 HP Quisimos probarlo con el motor más chico para evaluar su comportamiento Pero además les vamos a dar la información del 60 caballos que también vieron en imágenes El motor instalado es un Mercury 2 tiempos de 40 HP con hélice de 13 pulgadas Como pueden ver con dos personas a bordo sale rápido a planeo Gira bien debido a una V moderada que tiene en proa y ofreció buenas performances Veamos los registros que tomamos A 4.500 vueltas tuvimos una velocidad crucero promedio de 37 km por hora A fondo el motor dio 5.800 vueltas y la velocidad registrada fue de 53 km por hora También y para que comparen les vamos a contar cómo se comportó con el 60 caballos El Yamaha 2T tiene una hélice de 15 pulgadas y a 3.500 vueltas tuvimos una velocidad crucero de 37 km hora promedio Al régimen máximo que en este caso son 5.800 vueltas sigue su un poco más rápido y llegó a los 58 km por hora Ambos motores tienen consumos informados muy acotados La elección de la potencia dependerá seguramente del uso que se le quiera dar o de la billetera Les recuerdo que el Pampa Marín 520 es una versátil embarcación que comercializa náutica aire libre Desde posadas, misiones y para todo el país Comunidad náutica.com Sumate, sé parte de este mundo